Hola chicos, bienvenidos al show del payaso pero Nacho y el payaso Radiceta, con quien hay, con quien hay, con el payaso Radiceta y el payaso pero Nacho. ¿Qué pasa Radiceta? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas acá? Medio medio, che. ¿Por qué amigo? Porque me operaron. ¿Cómo estás? Más o menos, me tiran los puntos. ¿Qué te hicieron? Me sacaron un binar de la espalda. ¿No me digas? ¿En serio? ¿Te hicieron muchos puntos? Como 30 meses. ¡Uy! Una masacre electoral. Bueno, no te preocupes amigo, vos quedate en tu casa que yo te cubro en el show, ¿sabes? ¿En serio? Pero Nacho... ¡No! ¡No corras que me tiran los puntos!